Tilín Insano se encontraba con Ayato Renacido, comiéndose un rico pollo, cuando de repente le llega este video. Tilín y Camila, yo y Poeta los retamos a un 2 vs 2. Y por supuesto que vamos a ganar, porque Tilín es hijo de Poeta y Camila es mi hija. Tilín y Camila, es mejor que se salgan de la sala, no podrán con nosotros. No creo que me vayan a ganar, son unos mancos como Jersey 7. Yo y mi lovia Tilín les vamos a ganar este pvp. Solo les diría una cosa, que dicen verán esos bocitos. Y compren palomitas chicos, porque esto acaba de empezar. Mi gente, comparte, comparte, comparte. A mí morir gente. Esta primera ronda ya estoy muerta. Ah, sí, buena, buena. Primera sangre. ¡Buenísimas! ¡Sacamos la primera ronda! No, Manu, ganaron la primera Ay, ya van a ver, ya van a ver Esto apenas acaba de comenzar, ¿eh? Uy, no, no Uy, andamos muy hackers Andamos muy hackers Sí, andamos hackers ¡Marica! ¡Marica! Primera sangre Vas a ver, a Tilín nadie me lo mata, hombre A Tilín nadie me lo mata Déjame a Tilín en paz Por favor Usted no puede compararse con él, poeta Tú eres un manco, ya vas a ver Ahorita te lo voy a demostrar tan solo Con tan solo tres balas Ok, primera bala ¡Uy! A ver, a ver, a ver Un poquito de máxima concentración Pero ¿Qué rata es esta, Manu? Por, por... No, 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 no No ¿Pero por qué No, 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 no? Le estoy dando puro amarillo, gente Ahorita me... A ver, ahorita me devuelve el tiro Pero con puro rojo Es que yo lo conozco Es que yo lo conozco, Manu Este es de los que corren Pero duro, ¡ay! ¡Basta, basta, basta de correr! ¡Rata asquerosa! Camila, no Muy manca, muy manca Anda muy manca la Camila, eh ¡El macho! ¡Vamos! Se puso uno a uno esta baila ¡Uy! ¡Ay! ¡Voy esta, voy esta, Dios mío! ¡Ahí está, eso! ¡Mira, mira! Mira, 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 mira. Mira. Mira, mira. ¡Oh! ¡Primera sangre! ¡Que tiro me acaba de dar, ¿te lee? ¡Uy, Camila, que tiro! ¡Lo te demoro a una! Eso. Eso. Ya está. Ya está. Eso, ya está. Esto. Primera sangre Uy, que menos 500 de di, loco Natalie Asesinato doble Uy, hay otro menos 500 de poeta Tú eres el mejor, el mejor, el mejor Ay, no, 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 es que Es que poeta sí o sí tiene que sacar su M10 Porque si no, no da tiros No da tiros El manquito este si no saca su M10 ¡Eso! Ese es mi dúo, muchachos Los reyes De la M1877, gente No hay por qué negarlo Primera sangre Chicos, estoy muy desconcentrada Me están bajando muy rápido Uy, chicos Estoy pegando como un hacker Desde mi perspectiva y sentido Se vio muy épico Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Toma, Tilín Este tir es para que respetes Habilidad en enfriamiento Primera sangre Para correr eres experto, poeta Para correr eres experto Ah, sí Para eso sí, ¿no? Para eso sí eres experto Ay, pero no Hombre, si me quitó Medio casco este Dios Ya va a ver Ahora toca ir contra el manquito De Gadiel Ya va a ver Ni piensas en quererme Dar un tiro con tu Con tu desert, ¿eh? Porque yo no soy Tilín Tilín seguro se dejó ganar Por ti, Gadiel No, Gadiel ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? No, perdón Ay, no, es que me confunde el nombre del Ay Me confunde el nombre del De, de, del juego Perdón Dios, este solito Natali solito, digo Natali solito se Ay, no, no Bueno, chicos Camila anda dando unos tiros muy sospechosos Mientras ponemos 5 a 1 Sigan viendo Es que confunde el nombre del Juego, gente Habilidad en enfriamiento Yo soy un tiro Yo soy un tiro Uff Jajaja Habiliado en enfriamiento Habiliado en enfriamiento Primera sangre Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento Comenten eso en el chat si quieren que les metamos 7 héroes Habilidad en enfriamiento Asesinato doble No, no puede ser, me bajaron y nos sacaron esta ronda Aparte de Motera la verdad si anda pegando pero no se mueve de su lugar Camila Asesinato doble Uy, Telen insano Primera sangre No, que tiro Mario Poeta se puso 6 héroes mi gente Vas a ver ahora si Uy, se mataron a la Camila Buena Uy, se la volé Ya esta un beso, esta un beso, esta un beso Buena loco Buena Buena Uy, me dejaron like pero andamos bien whackers Andamos bien whackers mano Ya esta un beso No 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 C'mon No 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 Con Habilidad en enfriamiento Vamos me bajé a Natalie por el respeto le vamos a tirar el caco en el piso Primera sangre Vamos Camila gana Camila Si ganamos No no puede ser nos acaban de ganar la primera sala No mano la perdimos mano No loco Como es posible que la hayamos perdido Vamos yo y Camila desmetimos 7-2 A Natalie por el respeto Poeta yo te lo dije que soy tu papá Manco Eso es el mejor dúo El mejor dúo El mejor de mejor dúo Gente Yo se los dije Somos el mejor dúo No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Chao.